hola bienvenidos a mi cocina yo soy Karla y en el vídeo de hoy vamos a preparar un McFlurry del Mcdonald ya veréis que es una receta muy fácil y lo podéis preparar en casa para vuestros pequeños o para ustedes mismos para ello necesitamos los siguientes ingredientes también os dejaré los ingredientes en la cajita de información 12 gramos o una cucharada de azúcar 200 mililitros de nata para montar tiene que estar muy fría 50 gramos o 3 cucharadas de leche condensada media cucharadita de vainilla y para decorar necesitamos sirope de chocolate oreo triturado o M&M's triturado bueno vamos a empezar montando la nata vale ya sabéis que la nata tiene que estar bien fría para que se pueda montar bien ahora vamos a añadir el azúcar y vamos a seguir mezclando agregaremos la leche condensada y vamos a seguir batiendo vamos a agregar la media cucharadita de esencia de vainilla una vez que obtengamos una una contextura cremosa lo vamos a llevar al congelador durante media hora ahora lo vaciaremos a un recipiente de cristal preferiblemente y lo vamos a llevar a la nevera o congelador durante media hora bueno ha pasado media hora vamos a batir con una varilla de mano que bien huele la verdad vamos a batir bien una vez que hemos vuelto a batir con la varilla de mano llevaremos a la nevera o congelador durante media hora más bueno ha pasado media hora más vamos a volver a batir con la varilla de mano y volveremos a dejar media hora más vale este paso lo tenemos que repetir tres veces bueno y lo llevaremos por última vez al congelador durante media hora más y mira ya tenemos nuestro McFlurry bueno ya ha pasado la otra media hora más y ya tenemos listo nuestro McFlurry bueno pues ahora vamos a servir nuestro McFlurry tenemos aquí el vasito del Mcdonald vamos a echar sirope le vamos a echar otro poquito de sirope y así y 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 bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle un like compartirlo con vuestros amigos suscribirse en el canal y por aquí os voy a dejar los vídeos de las recetas anteriores nos vemos en la próxima receta adiós